¿Por qué fumo tanto? Sí, ¿por qué fumas tanto? Tanto no se llama, se llama domingo ¿Pero por qué fumas domingo? Domingo fumo porque me gusta el sabor que tiene Porque es bajo de nicotina Como si no fumara O sea, te gusta fumar domingo, ¿no? Muy bien, vamos, así me gusta